La exposición se ha inaugurado hace muy poco tiempo, hace tres semanas y media nada más y quedan dos meses completos por delante, así que todo está muy nuevo, hasta el momento la respuesta que he sentido, que he escuchado ha sido muy buena, la gente tiene algo que decir sobre la exposición siempre y siento que hay como un vínculo emocional hacia lo que la muestra pretende mostrar y la gente reacciona ante ese estímulo emocional y eso a mí me deja muy contento, porque la gente tiene algo que decir, no siempre, cuando ven las fotos y tras visitar toda la sala, entonces yo estoy ahora mismo conversando con muchas personas dando entrevistas y cosas y siento que estamos incluso antes de la mitad del camino de lo que representa esa exhibición, así que espero que la gente continúe viendo la muestra, que cada vez más personas puedan tener acceso a la misma y a temas como este. Lo cierto es que la exhibición tras su presentación en esta galería va a rotar de forma itinerante a nivel nacional y sería interesante que tras este recorrido pueda llevarla afuera, me gustaría pensar en mostrar esta exhibición a nivel regional, empezando en Sudamérica, pero tampoco me hago muchos planes porque creo que las cosas deben ocurrir naturalmente poco a poco y pienso de que esto recién está empezando. Gracias. 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 Gracias.